Tres artistas sobre esto, a montar el escenario, a montar el backstage, la corolla a... Bueno, es una historia de amor, muy linda, es muy fácil entender la historia, eso es lo que me gusta de este show del Shrek du Soleil. A veces es un poquito complicado entender la historia que intentamos vehicular, pero en este show es muy fácil para chicos de 5 años, 4 años de entender la historia. Igual hay muchas historias distintas en el show, historia de amor, chistes muy graciosos. Bueno, esta es la estructura, y esta es la estructura. Muy bien, ¿estás listo? Gracias. Gracias. Y ya está listo. Gracias.